ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho así es estamos de regreso en el programa de los desvelados salud a todos ustedes por ahí en la chamba echele ganas no se nos duerman las líneas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 a través de las redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos al señor Fernando Aguilar desde la Ciudad de México vamos a saludarle Fernando muy buenas noches bienvenido al programa de los velados cómo te encuentras buenas noches muchas gracias buenas noches Fernando que dice todo por allá pues todo bien gracias que bueno es desvelándose un ratito verdad tantito nada más pues que tanto programa no pues muchas gracias Fernando y platíquenos en qué podemos servirle mire hablo para comentarle mi experiencia a través de ver el programa en el canal 28 sobre arqueología prohibida a ok entonces lo lo miró el domingo pasado claro que si estuve a la expectativa desde que escuché que iban a pasar ese programa claro que qué le pareció que qué comentarios tiene al respecto la verdad podría decirle que insólito es algo sorprendente pero dentro de mi ser yo creo que desde mi niñez he traído en mi mente todas las ideas de que somos hijos de la tierra así somos hechos del polvo pero con polvo de las estrellas ok ok entonces que pudo haber alguna intervención no el color de nuestra piel nuestra idiosincrasia tantas tantos vestigios así en diversas partes del mundo nos hacen ver que a lo largo del tiempo no de una creación de periodos de x miles o millones de años pero la tierra ha sido visitada por diversas criaturas de del espacio y esto es la verdad una confirmación de de lo que yo tenía la verdad me volvió a la vida el interés y saber que un grupo de personas así investigan estos hechos y de veras siento ansia de participar en ello de explorar de saber más de ese conocimiento que nos pueden aportar aquellos que obviamente su tecnología y y todo lo que trae consigo esto aunque nosotros nos veamos así le puedo decir en egipto y en muchas partes como esclavos creo que dejaron su conocimiento claro en yucatán en egipto en la india en todas partes donde han estado han dejado parte de sus conocimientos claro y bueno en esta ocasión pues estas piedras podrían ser una nueva biblioteca no de piedra con información de ellos posiblemente toda información que podríamos decir como en los estados unidos se está desclasificando se está permitiendo ver porque durante mucho tiempo nos han dado pan y circo solamente fútbol y solamente novelas novelas telenovelas eso no no enriquece ni el espíritu ni la ni el conocimiento ni la verdad lo más hermoso del hombre que podríamos decir su inteligencia su pensamiento es actividad así es así es nos tienen idiotizados no pero bueno desafortunadamente es parte del sistema en el cual vivimos pero pues agradecemos esta oportunidad que nos de poder transmitir esta información que a nosotros se nos hizo muy interesante que muchos de ustedes pudieran mirar y qué bueno que tuvieron la oportunidad de hacerlo fernando y creo que existen mucho más cosas que aún están por aparecer claro la verdad que somos tan pocos los que nos atrevemos a expresar es esa intuición eso que nosotros creemos porque pues la mayoría de la gente como en la antigüedad ahora piensan en locura insensatez o o bajo cierta doctrina que esto no debe de ser más que aquello que nos enseñan claro claro pues imagínate pues son 500 años de programación de esa forma pues va a ser muy difícil que esto de un día para otro pueda cambiar no pero por lo menos las personas que están listas o tienen este interés como tú mencionas intuían algo o necesitan nada más un empujoncito para seguir buscando pues yo creo que eso es lo que básicamente estamos tratando de hacer no no sabemos o no sabíamos dónde la verdad es que normalmente nos ponen piedras en el camino nos desvían nos niegan nos dicen que no existe inmediatamente que se crea una teoría sale otra más por encima de nosotros de parte de las autoridades así entre comillas para desmentir ese hecho y decir que que no es cierto que son hallazgos que se están estudiando para hacer a un lado claro claro pues lo importante es dar un primer paso y creo que ya se dio este primer paso y pues agradecerte fernando que bueno que lograste mirar esto gracias también por pasar la voz y avisar a otras personas y que esto pueda empezar a despertar ese interés por este tipo de situaciones que estamos viviendo no hay muchos libros en la actualidad y obviamente tenemos internet que sabemos que no todo lo que dice es cierto pero lo que es evidente así los libros de se echaría sitchin y otros como el que han abierto los ojos a vislumbrar que nosotros no somos pues una evolución sino más bien hemos sido la creación de un ser superior o la intervención y hemos sido intervenidos no por seres posiblemente superiores pues hay mucha tela de donde cortar este fernando yo te agradezco muchísimo por por estar con nosotros compartir este documental con tus seres queridos y bueno pues esperemos de que esto sea el primer paso de muchos de muchas informaciones que podamos compartir con ustedes vía este televisión cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós nuestra línea telefónica en la unión americana república mexicana libre de costo cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete continuamos con raúl correa desde la ciudad de méxico vamos saludar a raúl raúl muy buenas noches bienvenido al programa desvelados como te encuentras raúl muy bien muy buenas noches víctor buenas noches raúl que dice todo bien todo perfectamente bien sobre todo el documental que vi el domingo pasado es extraordinario es una forma de que la historia va a cambiar ajá porque las civilizaciones anteriores que nos han pintado en libros de textos pues ya difiere de lo que estamos viendo en la realidad claro bueno en este caso estas estas piedras la historia que cuentan no y lo que puede haber detrás de ellas para empezar pues qué cultura fueron las que hicieron estas estas piedras y de dónde sacaron esa información que están este impresas en esta en estos artefactos sí inclusive yo he visto mis campamentos que iba a visitar algunas pirámides o algunas culturas por ejemplo en meca ajá por ejemplo en aslan en guerrero hay algunas piedras que hablan de la fertilización entonces hay una como como un lagarto haciendo conexión sexual con una mujer terrena está está en una montaña sí 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 se ve mucho pero es donde no te explicas cómo sobre todo en los sacrificios que vemos de dioses de monstruos ajá entonces es un dios con las características sobre todo que sangriento no porque siempre estos sacrificios claro inclusive en algunos pueblos de guerrero ajá muestran con flores rojas lo que es la menstruación de una mujer y eso lo tienen desde antaño o hace muchos años claro es una representación de que alguien sea del de algún lugar del universo llegó y poblaron a estas personas claro si no de ese tipo de relación que pudo haber habido con seres extraños para nosotros pero que pudieron haber alguna manera modificado al humano que primitivo que hubiese en ese entonces en el planeta no yo creo que es algo muy interesante y pues agradecerte raúl que tuviste la oportunidad de mirar esto te agradecemos muchísimo y sobre todo que que pudiste checar la información que es algo importante para nosotros que ustedes pudieran ver esto que estábamos presentando a través del documental de arqueología prohibida vamos a tener que hacer nuestra pausa pero regresamos para sí platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan así es continuamos aquí el programa de los desvelados saludamos a todos ustedes que están en este momento manejando manejen mucha precaución abroche su cinturón de seguridad es importante eso por supuesto las líneas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete a través de las redes sociales nos localizan en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho tenemos a vicente morales desde la ciudad de méxico a vicente muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados como te encuentras que bueno nos da gusto saludarte vicente desvelándote un rato verdad ok pues perfecto nos da gusto eso este vicente y dinos en qué podemos servirte ah mira solo para los desvelados ajá es excelente no tengo que decirte que hasta se pasó la información ¿por qué? porque bueno porque es algo si realmente que como que fue mucho ¿no? ajá realmente pues para nosotros estuvo muy bien mira excelente el programa ¿eh? pues eso es lo importante de que les haya gustado y que la información pues sea importante para ustedes también si sobre todo que eh nos abren los ojos ¿no? porque ya ves que pero no va tanto como lo hiciste tú ajá entonces pues si eso es este pues es algo algo bueno ¿no? estar siempre eh 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 bueno estamos viendo que ya ves que en la escuela te dicen cosas así ajá a través de la vida vas a tener otras cosas ¿no? que te hacen te hacen mejor persona claro claro Vicente pues que bueno que lograste mirarlo lo miraste solo o con eh familiares pasaste la voz este si bueno les dije a Mario ¿no? y aquí con mi esposa ajá este sábado el documental mira y no excelente excelente que bueno que bueno pues nos gusta mucho eso Vicente que bueno que que les gustó que les entretuvieron un rato y sobre todo que la información pues es importante para ustedes eh a través de de este programa que se presentó el domingo pasado y agradecemos mucho a todos nuestros desvelados que nos hicieron el favor de de mirar el programa desvelarse un ratito y y sobre todo con la familia ¿no? que a veces no están acostumbrados a desvelarse pero les agradecemos mucho a a todos ustedes que pasaron la voz que invitaron a alguien a mirar esto y y que también pues lo miraron en familia muchísimas gracias realmente apreciamos muchísimo ese ese esfuerzo y y bueno pues esperemos seguir dando más información interesante para todos 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 ustedes y bueno agradecemos a todos los desvelados que estuvieron al pendiente del documental que pasaron la voz y sobre todo lo bonito que también se pudo este ver en familia eso es lo más importante pasen la voz y recuerden que tenemos una misión pasar la voz del programa en el país que usted se encuentre pásenle envíele la página para que entre directamente y escuche de qué se trata y bueno pueda ser un nuevo desvelado así que ya tenemos también una misión y muchísimas gracias por el apoyo y por los saludos y por las felicitaciones que han estado dando referente a lo que es este documental Hugo Mor, no sé cómo se apellide pero bueno dice Víctor, buenas noches cómo podría ver nuevamente el documental no tuve oportunidad de mirarlo así que gracias por su atención excelente programa, saludos pues vamos a ver si lo pueden repetir de repente ¿no? pero pues es cuestión de que ustedes también soliciten eso directamente al canal también saludamos a Marilee Blaines dice Víctor muchas felicidades por el programa la verdad se ve otra expectativa de cómo fue realmente el desarrollo de la humanidad fue poco tiempo lo del documental en verdad qué misterio guardan esas imágenes Víctor tengan un programa en televisión es muy impresionante gracias Mara de Naucarpa muchas gracias Mara te agradezco muchísimo y bueno pues sí realmente se fue rápido el tiempo ¿no? sí y la verdad es que se hacen llamados y usted sabe dónde poder encontrar estas piezas y darle seguimiento donde están o tiene algún conocido pase la información para que pues tengamos ese contacto y darle seguimiento ya que hay mucha información no solamente en Ojuelos o Teocaltiche se encuentran estas piedras sino también en otras partes de la República Mexicana y hay que darle seguimiento para buscar más información que es muy interesante Israel Roberto Betancur dice Víctor excelente programa en la televisión dice que no sea el último los quiero un buen pues muchísimas gracias Israel te agradezco muchísimo qué bueno que te desvelas y bueno saludos ahí a todos a todos tu familia también Coqui Dorantes dice Víctor muy buen programa del pasado 29 de marzo en Cadena 3 felicidades pues gracias Coqui qué bueno que lo que lo miraron pues muchos desvelados aquí enviándonos sus comentarios hay con Aycaro Atón dice Víctor buenas noches por favor me podrían decir dónde puedo volver a ver el documental gracias de antemano pues ya les comentamos vamos a ver si de repente ahí en gerencia de Cadena 3 ahora que están todos de vacaciones pues pudieron repetir este este programa fíjense que los volcanes lanzaron espectaculares exhalaciones este viernes santo el Cenedrat esto es en la República Mexicana detalló que las fumarolas más importantes en el Popocatépetl ocurrían durante la mañana del viernes con columnas de entre 1 a 3 kilómetros de altura pero bueno pues no nada más en Popocatépetl ya saben que también el volcán de Colima emitió otras 3 fumarolas durante la mañana también del viernes así que pues están siendo monitoreados estos dos volcanes pero pues sabemos de que hay más volcanes en América Latina también Guatemala en Costa Rica también hay otro volcán por ahí en Colombia hay otro en Ecuador en Perú en fin en Chile en Argentina así que hay varios volcanes activos pero precisamente este viernes santo los volcanes lanzaron espectaculares exhalaciones en este en este día así que hay que estar muy atentos al respecto y bueno les recordamos también desvelados que no se les olvide ya terminando el programa salga y fíjese a ver si está la luna bueno hay que buscar la famosa luna de sangre esta noche así que lleven su camarita tómenle fotos suban fotografías si tienen oportunidad de mirarlo y si está el cielo despejado para que suban fotos también en ambas páginas de Facebook y ver que sale ¿no? de repente uno logra captar cosas extrañas en el cielo bueno fíjense que hay una nota muy interesante donde dice que estamos programados para creer en un dios ya que estamos hablando esto de arqueología prohibida y el programa del domingo pasado la religión la creencia en seres sobrenaturales incluido dioses fantasmas ángeles y demonios almas y espíritus se encuentra a lo largo de la historia y en todas las culturas la evidencia de la suposición de la existencia de una vida de ultratumba data de hace menos unos cincuenta cien mil años atrás cada cultura humana conocida tiene su mito de la creación con la posible excepción del pueblo amazónico pirana que tampoco cuenta con palabras para los números no cuenta con palabras para los números colores y jerarquía social es difícil conseguir datos exactos sobre el número de creyentes hoy en día pero algunas encuestas sugieren que hasta el ochenta y cuatro por ciento de la población mundial es miembro de grupos religiosos o dice que la religión es importante en su vida vivimos en una época de acceso sin precedente al conocimiento científico que algunos consideran que no concuerda con la religión entonces porque la religión es tan omnipresente y persistente en nuestras vidas psicólogos filósofos y antropólogos y hasta neurocientíficos pues han sugerido posibles explicaciones de nuestra predisposición a creer o predisposición natural a creer y para el poderoso papel que la religión parece jugar en nuestras vidas emocionales y sociales así que las actividades religiosas más tempranas aparecieron como respuesta a cambios corporales físicos o materiales en el ciclo de la vida humana principalmente la muerte así que esos rituales de duelo pues son una de las formas más antiguas de experiencia religiosa pero pues se menciona ya después de todo este análisis que se menciona en este artículo de que básicamente por naturaleza el hombre necesita creer en alguien superior a uno o sea que estamos programados para creer en un dios la interesante pregunta sería pues de donde viene esta programación porque la necesidad de creer en seres sobrenaturales o dioses esa sería la pregunta de los 84 mil desde cuando o quien fue el que puso esta programación en nuestro en nuestro ser vamos rapidísimo a la pausa regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el programa de los desvelados sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con víctor camacho con víctor camacho con víctor camacho